La Unidad de Empleo Municipal de la Alcaldía de Usulután organizó una feria de empleo la mañana de este viernes para dar oportunidades a personas con experiencia en instalaciones eléctricas. Bueno, estamos esperando unas 30 personas a 40, ¿verdad?, en el transcurso del día, ya que son 28 vacantes las que se están llevando a cabo. Las personas que llegaron a optar por las plazas ofertadas consideran que es una gran oportunidad de integrarse a la vida laboral a través de una empresa legalmente establecida. Ir poco a poco, paso a paso, aspirar por ser mejor, ser un profesional de bien y así poco a poco irme experimentando en diferentes labores. ¿Actualmente tú en qué te despechas? Pues actualmente he tenido la oportunidad de trabajar en auxiliar eléctrico. Según la encargada de la Unidad de Empleo, las gestiones para organizar esta feria les tomó aproximadamente una semana, pero constantemente están ofertando plazas, por lo que hacen el llamado a los usulutecos a hacer uso de los servicios que la misma provee. Informó para Noticiero Sucesos, Arnold Bandrade.